Me muero por conocerte, saber que es lo que piensas, a mí en todas tus puertas. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Dónde estás Sergio? ¿Quién eres tú? Soy su tío, andamos aquí jugando fútbol, Toño. ¿Dónde? Aquí andamos jugando fútbol en el bosque, aquí en las canchas. No, pero es que yo quería salir con él, ¿por qué lo invitó? No, pues ahí sí no sé, pero aquí estamos jugando en las canchas. Ay, ¿cómo no vas a ver por qué lo invitó a usted a jugar? Mira, ya en unos 40, 45 minutos, una hora más tardar acá vamos. Ay señor, pero es que ya. Ok, no, está bien, ahorita ya vamos para allá. Seguro es que yo lo quería ver hoy. No, está bien, ahorita vamos para allá, ahí lo llevo yo. ¿Sí? Sí, yo se lo llevo ahí. Bueno. Ahorita una hora más tardar yo ahí se lo llevo, ¿eh? Una hora me dijo que unos 30 minutos. Pues en lo que agarramos es que no sé si a ver cómo batallamos ahorita porque estamos jugando la reta. No, pues ya me dicen de jugar la reta. ¿Qué le pasa? Está bien. Está bien. Ahorita un reto más nos vamos, ya nada más andamos aquí acabando y un reto ya nos vamos. Esperen, esperen, esperen. Ah, pues lloran algo. Es que me está hablando mi novia y le dije que andaba con unos tíos. Y si me puedes ayudar como si fuera mi tío, ¿sí? No, 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 no. Nada más así como que estamos conmigo y que ya me bajábamos, que ya. No, no, no. Sí, señor. Es que es mi novia. Le dije que iba a ir con unos tíos a comer. Sí, me puede ayudar como si fuera mi tía o que ya vamos a acabar, que ya ahorita me voy unos 5 minutos. Sí, porque te gobierna esa novia. No, es que... Te iba a andar... A ver. Sí, se llama Marifel. Mira, deja, te paso a mi abuela, ahí para que te diga. Sí, Marifel. Bueno. Bueno. Sí, Marifel. ¿Dónde está Sergio? Sí. ¿Quién es usted? ¿Dónde está Sergio? Ahorita están terminando de comer, ya, 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 ya ahorita se va. ¿Pero quién es usted? ¿Por qué le invito a comer? ¿De quién salir con él hoy? ¿Quedaste de salir hoy? Sí, ¿Quién es usted? ¿Por qué le invito a comer? Ya es muy tarde. Ay, no, discúlpalo, ahorita va, ahí va. Si no te preocupes. Ay, ¿cómo no me voy a preocupar? Ni siquiera sé con quién estás. Conmigo. ¿Y quién es usted? Yo soy una tía de... ¿Sí? Una tía. ¿Cuál tía? Es que no me ha dicho que tiene tías. ¿No te ha dicho que tiene tías? Pues debe de tener familia. Ay, señora, pero es que... No, no desconfíes. No desconfíes. Ahorita ahí va, ¿eh? Ahorita te lo mando, es más. Sí, ya de que ya se venga. Sí. Ya te habla, ándale, ya para que vayas con tu novia. Sí, vete ahorita porque está preocupada. ¿Te lo paso, mi hija? Sí. Ándale. Gracias. Entonces ya ahorita un ratillo más me voy. Ahorita nos vemos. Es que ando con mi tía acá en el bosque, es que como trajo a todos sus hijos, me dijo que viniera a ayudarle. Te la deja, te la paso, a ver, para que te diga. ¿Le puede ayudar en algo? Es que me está hablando mi novia, le dije que andaba con mi tía ayudándole, porque tengo todo. ¿No es tu novia? No. No, no, mi novio me está hablando, por favor. Y que si me ayuda, como que usted es mi tía. ¿Cómo andas con otra? Es que ella ya casi no me ha sacado, ya nos vemos muy poco. ¿Y dónde está con ella? En tu casa. Ah, creo que yo le hago. No, aquí me habló ella ahorita. ¿Y lo que él le dijo? Pues nada más que es mi tía Rosita y que ando aquí ayudándole con los sobrinos. ¿Te está ayudando, te está oyendo? No, ahorita está, le pido para, está en pausa. Mira, ahí te va mi tía Rosita para que veas. Ahí está. ¿Marifer? ¿Bueno? 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 ¿Dónde está Sergio? ¿Quién es? ¿Dónde está Sergio? ¿Quién habla, perdón? Soy su novia. ¿Y cómo se llama usted? ¿Marifer? Sí. ¿Y quieres que te pase a mi sobrino? No, quiero saber dónde está. Estamos aquí, en el bosque, Venustiano Carranza. ¿Quieres venir? Pero es que hoy iba a salir con él. Ay, nada más me anda ayudando un rato a cuidar a los sobrinos. Ahorita que se regrese, le digo en un ratito. No, pero es que hay. ¿Por qué se lo lleva? Ay, discúlpame, Marifer. Déjame te lo paso, ¿eh? Ahí voy, ahí voy, Verna. Ahí voy, ¿eh? Gracias, señor. ¿Ya ves? Ahorita un ratillo más ya nos vamos para allá, ¿ver? Vamos, ya. Ya nada más andamos acabando. Es más, y ahora, ¿qué te pasó? Ahora te pasó mi tía para que veas. Espérame. Señora. Ayúdenme a dar, porfa. Es que me está hablando mi novia. Le dije que andaba con mi tía. ¿Cómo ves? Me he echado un anón. Ándele, porfa. Nada más dígale que... Nada más que ahorita me voy, que ya. Estamos acabando. Porfa. Deja... Te paso con mi primo para que veas. Oiga, señor. ¿Me puedes ayudar en algo así? Que me está hablando mi novia. Le dije que andaba con unos primos. Que iba a jugar por voluntad. Déjame la mano, nada más. Nomás que ya estamos acabando, que ya. Que ya ahorita me voy. Ándale. Te agachó. Mira, neta, déjate pasar a mi tía para que veas. No, ayúdenme. Es mi novia. Que ya lo que es mi tía. Es mi tía. María. Bueno. Bueno. ¿Dónde está Sergio? Mandé de Perú. Estoy su tía. Pero él me dijo que iba a ir con su mamá. ¿Dónde está? No, andamos aquí en el bosque. No es cierto. Él me dijo que no iba a ir al bosque. Ay, no sé. Déjame te lo paso. No, pero... Ya, ahí luego te hablo, pues, amor. Oye, carnal. Échame la mano en algo. Le está hablando mi novia. Y le dije que iba a andar con un novio tío. Dile que eres mi tío o algo así para que no te enojes. ¿Sí? ¿Sí? Se llama Marifer. Yo me llamo Sergio. ¿La porra se llama? Marifer. Yo me llamo Sergio. Yo es mi tío Luis. Así te digo que... Mira, déjate pasar a mi tío Luis para que veas que ando acá. ¿Qué le digan ustedes? Sí, a un hombre que ando en el bosque, por favor. ¿Cómo se llama? Marifer. Bueno. Mande. Bueno. ¿Dónde está Sergio? Mande. ¿Dónde está Sergio? Sí, aquí anda. Aquí anda con... Yo soy su tío. Aquí andamos en la familia, en el bosque. Pero es que ¿por qué se lo lleva? Yo iba a salir hoy con él. ¿Mande? Yo iba a salir hoy con él. ¿Por qué se lo lleva? ¿Cómo dice? Que ¿por qué se lo lleva? Yo iba a salir con él. Ah, pero es que yo andamos con toda la familia. Sí, pero yo iba a salir con él. Ya le había dicho. Ah, se lo va a pasar. Y no, no vino conmigo. Sí, se lo va a pasar pues. Pero toma, aquí andamos. Se dice que iba a salir contigo. Le dije, no, aquí ande. Anda, déjame la mano. ¿Qué quieres, tío? Bueno. ¿Bueno? Sí. ¿Dónde está Sergio? ¿Mande? ¿Dónde está Sergio? Está aquí conmigo, soy su tío. No, pero él me dijo que iba a ir con tu papá. No, usted vino para acá. De hecho, como yo descanso, descansé horas. Ahí llegó. ¿A dónde llegó? Aquí conmigo. ¿Y dónde están? ¿Dónde está aquí? ¿Mande? ¿Y dónde están? ¿Dónde es aquí? Aquí en un taller. Pero ustedes escuchan algo ahí. ¿Quién está ahí? ¿Dónde? ¿Quién está ahí? Se escucha una mujer. Ah, no. ¿Qué pasa a mucha gente ahorita? Con la siena está un funeral. ¿Un funeral? Ajá. Déjame te lo paso. Pero me dijo que estaba en el taller. No, está conmigo. De hecho, ya se va. Pero primero me dijo que estaba en el taller. Y ahora me dijo que está en un funeral. ¿Y qué pasó? No, que está un funeral en la esquina. O sea, pasa mucha gente. O sea, no está en el funeral. Pasa mucha gente ahorita. Está una tienda en la esquina. Pasan a comprar y a comer ahí. Déjame te lo paso. ¿Es seguro? Déjame te lo paso. ¿Qué onda, amor? ¿Ya ves, amor? Sí, nada más tú que no me quieres creer. Es que tenemos que venir acá un rato, pero ya y luego paso. ¿Qué onda, amor? ¿Cómo andas? No, es que me vine acá con mis tíos. Acá andamos en el bote un rato. ¿Qué onda, amor? No, en serio, irá. ¿Cómo? Ya, déjate pasar un mítido, espérate. Señor, dígameme, no, no, por favor. Me está el problema de mi novia. Dígame, como que es mi tío. ¿Cómo? Como si fuera mi tío, es que le dijiste que iban a ver como se me lo había quedado en el bote un rato. No, 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 sí, que es mi tío, que se llama Luis. Te llame un mítido, pero yo me llamo. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿No? ¿Sí? ¿Bueno? ¿Sí? ¿Dónde está Sergio? Aquí en el bosque, déjame te lo paso. No, pero es que ¿con quién estás? Conmigo. ¿Quién es usted? Su tío Luis. ¿Pero no tiene un tío Luis? Ah, caray, pues entonces ¿quién soy yo? A ver, ahí te lo paso. Y hasta aquí vamos a ver este video, espero que les haya encantado. La verdad a mí me gustó bastante, creo que algunas de las reacciones de la gente quedaron bastante bien. No sé, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas? Fue increíble, para mí el señor del barquillo, no, 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 chéquenlo, chéquenlo. ¿Y tú amigo, qué hay algo que decir? Mira, yo lo único que tengo que decir es que después de que la gente tuvo la oportunidad de verme que estaba grabando, me propusieron dedicarme a detective privado a andar grabando para esos matrimonios problemáticos, creo que va a ser una buena opción, ¿eh? Hay que sacar dinero donde sea. Pero bueno, hasta aquí vamos a ver este video. Si les ha gustado y quieren una segunda parte o alguna cosa parecida, no olviden decirme ahí abajo en los comentarios lo que quieran que hagamos, y yo trataré de hacer el caso en la medida de lo posible. Y hasta aquí vemos el video, si les ha gustado no olviden darle like y suscribirse, así como seguirme en todas mis redes sociales que por ahí ya va a estar en la descripción. Muchas gracias, Kike, por acompañarme en la cámara. Muchas gracias, Kike, por acompañarme en la cámara. Muchas gracias, Kike, por acompañarme en esto. Bye, saludos. Y nos vemos hasta la siguiente. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.